Durante la sesión de la OEA, el secretario de esa organización, Luis Almagro, afirmó que no se han cumplido con los mínimos estándares para que hayan elecciones libres, justas y transparentes. El analista Edgar Parrales afirma que mientras no se den las reformas que se requieren y que sean justas, no habrán elecciones transparentes. Las propuestas de reforma ya están elaboradas, las conoce el gobierno. En todo caso, si se junta con la gente de la oposición, si digamos verdaderamente se llega a un diálogo sincero, sin trapería, honesto, un diálogo en que no baste confirmar, porque ya ves que en el marzo del 2019 firmó pero no cumplió. Que no baste confirmar, sino que verdaderamente ponga las medidas y dé los pasos necesarios para que se hagan verdaderamente las reformas. Ahí están planteadas las reformas. ¿Con cuántas más facilidades no van a poder hacer 12, 14 reformas que se les están pidiendo, que son verdaderas reformas, que van a garantizar que las elecciones sean transparentes y libres? Reformas relativas digamos al procedimiento de cómo elegir a los, de cómo disponer sobre las alianzas, de cómo permitir que haya inscripción de partidos nuevos, sobre todo partidos a los cuales necesitar una personería, de cómo van a ser digamos la composición de las mesas en la junta de recepción de votos, de cómo va a ser el trabajo de los fiscales. Todo es una serie de medidas a lo largo del proceso, pero son medidas que verdaderamente garantizan que sí haya unas elecciones transparentes. Parrales afirma que es importante la presencia de la observación internacional para los próximos comicios. Obviamente es clave, es clave. Hay tiempo. Si hay voluntad, hay tiempo. Estamos algo así como menos de cinco meses. Perfectamente hay tiempo. Noticias 12, Darlin Tellez.